Bueno, hasta aquí estamos ya. Hoy se inaugura Carita, un evento que tiene mucho que ver con la Navidad y que, bueno, hacen una labor increíble. Hoy vamos a hablar con el señor Belón, porque también es un poco el arma de este bazar navideño, que está en el Palacio de Congreso de Marbella. Y vamos a ver las novedades. Hay que venir, que acaban de empezar y muchos días para venir a comprar ya los regalitos. Bueno, señor Belón, buenos días. Muchas gracias por venir un año más a este bazar de Carita solidario, que después de dos años sin poderlo hacer, este año lo hemos empezado con muchas ganas. Hemos tratado de darle una forma diferente a la de otros años, como estáis viendo por las cámaras, de forma que hemos puesto una isla en el centro, donde serán los mojitos y donde será el sushi y donde tendrán también las ostras. Y luego los restaurantes de siempre, de la estrella y de la bodeguita y pistachos, cada uno en su sitio, como todos los años. Y cómo no, pues bueno, hemos traído parte de los muebles que nos quedaban por vender, de los hoteles Don Miguel y de Incosol y de las casas importantes que están a la entrada a la derecha, además de que tenemos un álbum donde ese álbum está en lo que no está ahí y está todavía en el almacén para comprarlo. O sea que pueden ver el álbum aquí y desde aquí comprar cualquiera de los muebles que necesiten. Si veis los precios veréis que son unos precios tirados, porque claro, son muebles que han sido regalados a Caritas y nosotros pues tratamos de comercializarlo lo más rápido posible para que ir vaciando la nave que es prestar, que tiene pecha de caducidad. Entonces aquí a la entrada hemos puesto todo eso, siempre así en Caritas, lo que vemos en Soco, lo que vemos aquí detrás, todo aquí en la quinta avenida, que son esos trajes y cosas nuevas, de primera mano pero a muy buen precio, que es lo que da la entrada al bazar y luego hay 65 stands de particulares, que son unas mercancías estupendas, un anticuario con unos muebles preciosos y todo lo que quieran encontrar, desde las galletitas decoradas hasta cualquier adorno de Navidad, lo encontramos aquí. Luego venir al bazar desde el día 2 al día 5, desde 11 de la mañana a 10 de la noche, con lo cual tenéis tiempo para venir a tomar aperitivo, de venir a almorzar, que os va a costar más barato con un restaurante y a esta pues le tenemos que hacer la competencia a los restaurantes durante estos días. ¿Por qué? Pues porque vamos a recaudar dinero para todos y esto es 100%, los restaurantes pues nos han facilitado la comida, tanto Lepanto como Don Pepe, como Guadalpín Banu, como muchos voluntarios que vienen a hacer la paella aquí del Rota y viene hoy Antonio Valverde a hacer la que tiene el tenis, el Real Club de Tenis del Rodeo, viene él personalmente a hacer una paella hoy, o sea que quien quiera comer una paella de manos de él pues puede venir a tomarse la paella. La verdad que son temas que todo se vuelca. Ayer tuvimos ya, no como presidente del bazar sino como rotario, pues estuvimos haciendo un homenaje a los médicos, a los sanitarios de Marbella, descubriendo ese mural tan precioso que hay a la entrada del Hotel Costa del Sol. Estuvimos con todos los médicos, todos los todes y la verdad agradecieron enormemente, con el máximo, cuando hay esos gamberros que estamos viendo que están haciendo pintadas y destrozos de coches de sanitarios y de temas, en contrapartida a eso les enseñamos que hay mucha gente que están con ellos, que queremos a los sanitarios y se los demostrado, haciendo que se quede perpetuo allí un fresco en la misma pared del hospital para que se recuerden que hay mucha gente que está con ellos. Y es muy bonito, muy representativo, para el que no haya visto que son como los sanitarios pues elevando el mundo, ¿no? Es algo muy bonito. Exactamente. O sea, la verdad, han acertado el pintor y la composición que han hecho. Juan, Juan, Juan el pintor, sí. Bueno, decírmelo. Muchas gracias por atendernos. Espero que vaya muy bien con ese llamamiento a la solidaridad, que Cáritas es una labor increíble y hay que apoyar, hay que apoyar en todo, no hoy solamente, sino todo el año. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con Alberto García, presidente de los Rotarios este año, que además es un chico joven con muchas ganas de hacer cosas. Y aquí lo vemos, ¿eh? A primera hora ya aquí en el bazar de Cáritas. Bueno, qué alegría saludarte y primero enhorabuena por todo lo que hace. Y hoy estás aquí también con un motivo muy especial y vamos a hablar de ello. Así es, sí, porque, bueno, aparte de que yo ya he hecho mis compras, siendo tan tempranito, yo ya he hecho mis compras porque esta gente necesita que les ayudemos. Y nosotros, claro, como Rotarios, pues tenemos también que estar aquí como todos los años y vamos a hacer entrega del cheque de 4.000 euros a Cáritas al bazar, pues para que la gente lo distribuya y como sabemos el buen hacer y la buena fe que tienen ellos, el dinero está bien puesto, seguro. Bueno, es verdad que hay muchas necesidades y con esto de la pandemia mucho más y ahora hay que volcarse. Que no solamente hoy, como yo digo, sino todo el año, ¿verdad? Es casi como así vosotros, todo el año. Efectivamente, tratamos, hemos hecho un trabajo bastante duro y la verdad es que Marbella luego lo reconoce porque te ven por la calle y la gente te da las gracias. Y ayer estuvimos, por ejemplo, en la inauguración de... porque les hemos hecho una pintura a los sanitarios también, que es un homenaje muy bonito que teníamos que hacerles, que son tres sanitarios sujetando la bola del mundo sentados encima del virus, muy significativo. Y la verdad es que yo los veía llorar y me emocioné porque, claro, ellos están, nos están salvando la vida y dicen, pero es que nadie nos da las gracias, realmente. Entonces, son cosas que poquito a poco pues hay que hacer y que el pueblo agradece. Sí, que es muy mal. Te agradezco esa colaboración y ese buen hacer que tienes siempre y darte mucho ánimo a ti también para que siga adelante con esas ganas y esa energía. Muchas gracias. A vosotros siempre.